No puedo olvidarte Te tengo siempre en mi mente Será porque te quiero Sufro mucho sin tu amor Tu ausencia me entristece Me hace falta tu mirar Solo quedo del recuerdo Tu dulce labio es mi amada No puedo olvidarte Y estoy tan lejos Quisiera encontrarte Para darte besos Qué lindo sería Si volviera el tiempo Como aquella noche Tan feliz me siento Tu ausencia me entristece Me hace falta tu mirar Solo quedo del recuerdo Tu dulce labio es mi amada No puedo olvidarte Sufro noche y día Quisiera encontrarte Mujercita un día Mujercita un día Qué lindo sería Si volviera el tiempo Como aquella noche Tan feliz me siento No puedo olvidarte Tengo mis dos esperanzas, son mis dos hijos queridos Claudia y Alcides, les pido que recen una oración Discúlpenme la emoción, su madre ya está en el cielo Junto a Dios, con nuestro ruego, nos dará su bendición ¡Gracias! ¡Gracias! En un rincón alegre, de verdes naranjas Yo tengo mi ranchito, un renos de dicha y paz Allí aves canoras, con trinos celestiales Aumentan la fortuna, que no soñé jamás Una mujer que comprendió, las penas de mi corazón Una mujer que me brindó, el bálsamo de su pasión Tan solo yo quiero cantar, la dicha plena de mi ser Y en mis versos recordar, lo que ha podido una mujer ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy yo gozoso canto, y olvido la tristeza De aquel ayer infarto, minó mi corazón Y digo emocionada, a la que con tibieza Sacara de letargo, la más muerta ilusión Una mujer que comprendió, las penas de mi corazón Una mujer que me brindó, el bálsamo de su pasión Tan solo yo quiero cantar, la dicha plena de mi ser Y en mis versos recordar, lo que ha podido una mujer ¡Gracias! 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 Buquita, sos mi eterna compañera, por eso quiero nombrarte Toda tu vida brindaste para cuidar nuestros hijos Por algo el destino quiso que en las buenas y en las malas Me acompañes, sos mi amada y la madre de mis hijos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!